13 poemas maneras de irse a la bosta 5 irse a la bosta creo que lo de irse a la bosta también fue cuando estaba con vértigo sí vértigo una enfermedad que se llama vértigo que claramente era un trastorno de alteración del sentido de lo bajo de lo alto algo con las distancias las medidas algo que había que ordenar vértigo desestabilización doctor sáqueme de este bodrio corporal le dije no sé qué cosas me contestaba el problema de los músculos algo del oído de la vida innecesaria que llevaba me fui confundida me pidió unos estudios horribles algo del agua que entra por los oídos no entender la vida querer girar mi vida no entender la vida querer girar mi vida no entendí lo de los estudios que me tenía que hacer de una enfermedad encima poco creíble en la institución en la que trabajaba siempre tuve poca credibilidad en las enfermedades debe ser porque soy grandota como un caballote y se asocia lo sobrecargado con lo fuerte esa forma de marcar los cuerpos esa forma de marcar los cuerpos se entra o no se entra en el zapato así grandotota yo estaba llena de plumas tenía el corazón liviano y amoroso escribía poemas en papelitos de colores y se los regalaba a mis amigos me había comprado una tijerita que cortaba los bordes con distintos dibujos mis amigos se asombraban del objeto recortado sus ojos mirando lo nuevo era todo para mí cómo cortaste los bordes así y les contaba lo de la tijerita y se reían y nos reíamos era hermoso esta ira esta ira que tengo me la construyó el estado el estado nacional y sus políticas recuerdo que me olvidé de pedirle el certificado al médico como estaba mareada no volví tuve problema administrativo no me creía en lo del vértigo ya se te va a curar ya se te va a curar pero el ausente te lo tengo que pasar recordé en ese momento el juego de infancia pasará pasará pero el último quedará me acordé que te lo inculcaban jugando ya jugando te lo decían te lo marcaban en el cuerpo como un juego mientras reías aceptaban las reglas inmundas de ese jugar si sos última aunque seas caballota te vas a quedar recuerdo que abandoné los papelitos de colores en ese momento en ese momento fue y escribí en la cama de madera con un cuchillo tramontina que encontré en la pensión pasará pasará pero la última se escapará